Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora Ella, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos, que no robó la plata Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el vive que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla